HOMBRE Hombre Joder macho Dime Aleja un poco el... El condensador Cuanto quiere? 5cm mas o menos Si, si, ya esta, ya esta Aleja los unos Dale Esta muy pegado Dale, dale Dale, dale Ah, le tengo que dar arriba No, no, el aroma del recce Súmele, más al 57 Esto también pica O sea, como que Yo le he dicho los números O sea, cuando mando el número de contador Me llaman, ¿no? Y está ahí el tipo Y no, pero dile que Me has dado tu número de cuenta, ¿qué dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!